Bueno, como usted sabe, Tercer Milenio tiene colaboradores en todo el mundo. Laszlo Nova, que es colaborador de Tercer Milenio en Australia, y él graba frecuentemente videos notables. Aquí le voy a presentar uno donde se ve una serie de objetos moviéndose en conjunto y pasando detrás de las nubes. Además, Johanan Díaz realizó una entrevista en directo hasta Melbourne, Australia, con Laszlo Nova. Aquí la información. El caza ovni Laszlo Nova se ha convertido en uno de los vigilantes del cielo más importantes de Australia debido a que ha logrado captar con sus cámaras de video y filtros de visión infrarroja la presencia en el cielo de Sydney, Melbourne y Moody, en Australia, de objetos voladores no identificados que a simple vista no se ven, sino solamente a través de esta tecnología. En entrevista exclusiva con Tercer Milenio, el reconocido caza ovni nos afirmó que uno de los casos más importantes que le ha tocado videograbar se registró sobre Sydney el 2 de agosto de 2014 cuando captó una formación de siete ovnis que, al parecer, hacían algún tipo de reconocimiento en la zona. Tengo una sensación fuerte, que se ha llegado, que no tengo idea de quién ha volado ese objeto. Puede ser militar, puede ser un espacial alienígena, porque era enorme y los veo como un fónyx, pero eso fue en una forma de V-shape, así. Y se viajaron lentamente y se disabellaron la cámara de la gente. Y la gente viene de vuelta cuando se desaparecieron. Se trata de un avistamiento impresionante de objetos que relativamente van a baja altitud, no producen sonido y que después de algunos segundos se esconden detrás de unas nubes. Laszlo nos mencionó que logró captar con su cámara de video la presencia de ovnis en la modalidad infrarroja con lentillas. Son objetos que no se ven a simple vista. Este mismo fenómeno fue captado dos años más tarde en la localidad de Moody, en Australia, el 7 de enero de 2016, donde se videograbaron nuevamente siete objetos voladores no identificados que presentaban una forma esférica que llevaban una misma altitud, velocidad y dirección, que notamos que se cruzan en sus trayectorias, pero en ningún momento chocan. Un avistamiento masivo registrado en la modalidad de visión infrarroja. Este hecho fue registrado en la zona de Moody, en Australia, donde Estados Unidos tiene una fuerte presencia militar desde el 2011, en un plan que pretende fortalecer la defensa bilateral con este país. Novak nos afirmó que las mejores grabaciones las ha hecho desde la azotea de su casa entre las nueve de la mañana a las tres de la tarde. Para Tercer Milenio, Johanan Díaz Vargas. La ciudad de Moody, la ciudad de Moody, la ciudad de Moody, la ciudad de Moody, muy alto y muy brillante, muy brillante, grandes objetos. They go towards Wollongong and speed up just a waiting for here they came out They are very large, they are super large I'm lucky because I still got it declared And I can measure them next to the cleared, they come back They change direction Vietnam are filming Music 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 Gracias. And I can measure them next to the cloud. They come back. They change direction. The gnomes are filming. It's a bird. I'm not going to put them on a tripod because I'm going to lose them. It's very high altitude. It's really melted a little bit. And I'm shaking and shocked. I still got it there. Just zoom back in. And you guys can see it's nice, slowly, smoothly moving. Just right above their house. They come back again. They change direction. And stationary now. A little bit slowly moving. Come on, guys. Take me to the board. Nice. Nice. Hi, I'm sorry. Here I am. Just have heard the aeroplane coming I saw with my eye I'll zoom out You can see guys it's slowly moving And slowly moving Ok I tried to get it on a tripod I tried I tried to get it on a tripod I tried to get it on a tripod Gracias. 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 Gracias.